¿Qué hay de nuevo, vieja? No. Claro. La de Bugs Bunny. La que te coma zanahorias. Así es. Increíble. Y también lo imita. Era malo Bugs Bunny. Era malo. Era malo. Era un ser malo. Sí. Presidente, ¿se acuerda cuando usted se peleaba con Bugs Bunny o ya se olvidó? Sí, porque fíjate que no se dejaba agarrar por el cazador. Claro. Y así le hacía burlas. Le llegó a hacer burlas a Michael Jordan. Sí, sí. Es la película Space Jam. En Space Jam. Que es un caso que amerita que intervenga el INADI. Claro. Lo discriminaba por... Pero prescribió ya. Una persona de... Por afroamericano. Pero los... No. Esos son delitos que no prescriben. Lo aprendí con Néstor. Son delitos a humanidad, claro. Y además vos sabés que yo soy hijo de un juez y... Claro. Pero sí. Antes que Bugs Bunny están los narcos, presidente. Es cierto. Es... Que no se le escape. Es... Es algo que... Terrible, ¿no? Ahí lo desubicó, Cristian. Que no pase. No, porque me estaba acordando de lo que leí, que leí de Bukowski. ¿Quién? Ah. Porque yo soy un gran lector de Bukowski. Una de las grandes cosas que conocimos en esta entrevista inolvidable del viernes. La Máquina de Follar, de Bukowski, es un libro que me ha impactado por sobre todas las cosas. La Máquina de Follar. La Máquina de Follar. Sí, sí. Sí. ¿Y por qué la autorreferencia? No. No me da para tanto. No le falta el respeto al proceder. No. No me da para tanto. No creo, ¿no? No me da para tanto. Me quedé sin palabras. Mirá. No hay buenas palabras. Pero Bukowski se descontrolaba. Alcohol, mujeres... Hay una patología que padece cierto tipo de gente que tiene que ver con lograr elecciones pero que no duren. Claro, claro, claro. Eso es lo peor que te puede pasar. Bueno, a mí me gustó lo que comentó de la dieta. Yo estoy para ganar elecciones. Erecciones, dije, no elecciones. Ah, no toma alcohol. No toma alcohol, eso me gustó. Y dijo que sacó las harinas, los hidratos de carbón. Yo cuando lo escuché decía otra vez lo mismo. Siempre lo bajé. Igual está más flaco. Dice que bajó, claro. Por eso. ¿Corre? ¿Algo hace de actividad física? Corro la coneja, sí. Claro, como Bugs Bunny. Y también hay veces que voy de un lado al otro. Del auto oficial al helicóptero hay una corrida. Está bien. Hay una mejor corrida. ¿Por qué corre? Porque hay veces que le digo, no se me va a ir el helicóptero. Imagínese. Pierdo el helicóptero. No me dejen acá. Pierdo el helicóptero. Usted dice que arrancan sin usted. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, si hago el helicóptero. Hago cierta actividad. Y después no hay otro que venga. No, totalmente. Y además, lo importante es que se ocupó de Messi y todas esas cosas. Claro. No, yo estaba pensando, chicos, que el presidente fue visionario porque cuando vio la conspiración en Bax Bani, al final pudo conectar con la hipótesis de Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo, ¿vos qué opinás de Bax Bani? ¿Es el verdadero problema? Bueno, Víctor Hugo opina lo siguiente. ¿Cómo, Víctor Hugo? ¿Cómo, yo? ¿Cómo, yo? ¿Cómo, yo? ¿Cómo, yo? ¿Cómo, yo? Primero quiero separar. ¿Cómo, yo? Primero quiero separar. Sí. No tengo nada que ver con estos representantes de la Warner Brothers y de Paramount. Sí. Entonces, por ende. Y la nación. Víctor Hugo opina lo siguiente. Ajá, un comunicado. No, vos, Víctor Hugo. No, Víctor Hugo opina lo siguiente. Tengo que hacer mi propio separado. Pero qué raro eso, que habla como Maradona. Este es el momento, el momento de Víctor Hugo. ¿Cómo? Quiero separar. La persona de... No, 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 quiero separar mi espacio de la mierda. Por favor, no se entrometan. No, pero no, Víctor Hugo. Ay, que se vea lo que yo. Qué duro. O yo dijéramos, como si Cristina Pérez dijera, Cristina Pérez piensa. Piensa, claro. No, yo pienso, Cristina, yo pienso. Víctor Hugo opina lo siguiente. ¿Y por qué remarco el nombre? Porque detrás mío no está la Paramount de Mañeto. Entonces, por eso digo y reafirmo. ¿Quién está? Víctor Hugo. Mi sombra. Atrás está mi sombra. Víctor Hugo opina lo siguiente. Ayer estaba Ignacio Orteli. Justo. ¿Por qué no destacamos la labor del niño zamba? ¿Qué tiene? El canal Paca Paca. Paca Paca, claro. Porque siempre tenemos que mirar a los dibujos extranjeros. Es verdad, que bajan. Porque siempre tenemos que hacer hincapié en ellos. Ah, son los mejores. Bugs Bunny es el mejor. No. No. ¿A los chicos le gustan? Sí. Es cierto. Sí. Pero por eso tenemos que hacer una tarea que es de reeducar. Claro. Dice el cometa. Para vos, ¿el personaje es el coyote o el correcaminos? Claro, claro. El coyote merece comerse al correcaminos. Ah, los coyores. El correcaminos lo ha hecho quedar muy mal al coyote. Fíjense que la figura del coyote es una figura de un personaje latinoamericano. Latino, claro. De la frontera de México. Así es. Pero hace muchas maldades. Y el correcaminos se escapa todo el tiempo. En los Estados Unidos. Y el coyote, ¿por qué no puede saciar ese ámbar? El coyote es corporativo. Es el análisis. Uno de los dueños de ACME. Claro. Y además... El análisis sociológico. ¿Qué hace él cuando corre? Dice bip, bip. ¿Qué eso quiere decir? VIP, VIP. Ah, claro. Es una personalidad. Es verdad eso. Es una personalidad. Es lo que Víctor Hugo nos explica. Siempre defendiendo delincuentes. No, no, no. Siempre defendiendo... El coyote es un delincuente. No, no es un delincuente. ¿Por qué estás diciendo eso, Ortele? ¿Por qué es un delincuente? ¿Por qué lo juzgas? ¿Por qué es un delincuente? ¿Vos sos juez, Ortele? No, no, no. Yo describo la realidad. No, no. No es un delincuente. No, no, pobre coyote. Todo lo que quieres es aprovecharlo. El coyote es un animal que tiene hambre. Y el correcamino se escapa. No quiere darle el gusto. Tiene vergüenza. No se deja atrapar. El correcamino sería una suerte de fondo monetario. Que es esquivo a la República Argentina. Claro, yo también. Como Tommy Sherry. Igual. Pero hoy tenemos que celebrar a nuestro mago de las finanzas. Ah, no. En estos momentos, Sergio Tomás Massa está logrando algo absolutamente increíble. Que es renegociar nuestra deuda. Ay, Dios mío. ¿Cuántas veces? Gracias, Sergio Tomás Massa, porque logró sentar a los banqueros en una mesa y decirles que el próximo gobierno, el próximo periodo, tiene que perder. Tiene que pagar, de alguna forma. O sea, de acuerdo. Bueno, está bien. Tendremos todo, queridos. Claro, pierde paga. Sergio, cuéntenos qué hay detrás de este canque. Bueno, no, no, no. Chicos, por favor. ¿Por qué dice no? Porque empieza diciendo no. No puede contar lo que hay detrás. Trabajemos juntos seriamente. Escúcheme, escúcheme. Tiene un bullet ahí. Le estoy espiando el teléfono. Tiene un bullet con cosas que hay que repetir. Claro, claro. Que quiere que repita mucha gente. Demos certidumbre y estabilidad a la economía argentina. Porque es un desafío, obviamente, que tiene el Ministerio de Economía. Con el equipo tenemos un gobierno que se les planta a los banqueros. Dígame, ministro, dígame. ¿Cuál es la trampa? Es una planta más que se planta. ¿Cuál es la trampa? No, la trampa la tiene que asumar. Está muy bien, está muy bien. Si uno lo piensa. 2024 y 2025. Y para mí se asume usted. ¿Cómo? ¿Y se asume usted? No, no, no. Bueno. No, yo tengo que ordenar la macro. ¿Y no va a ser candidato? ¿Pone las manos en el fuego? A ver, ¿dónde dije que iba a ser candidato? Pero puede ser, hay una posibilidad. ¿Lo jura por Toto y Mili? Es muy bueno. Lo juro. Qué miedo. O sea, está pensando que va a ganar la oposición, por lo que acaba de decir. Y las encuestas dicen eso. Ah, ojo. Se tendrán que hacer. Pero mire que lo va a agarrar la ropa. Usted quiere que no gane el peronismo. Yo no tengo nada más que agradecerles, decirles que queremos seguir trabajando juntos, que vamos a ordenar intrastado. Mirá esta palabra. Esa palabra es nueva. Ministro, ya que estábamos con los personajes de dibujitos animados, ¿cuál es su personaje de dibujo favorito, Ministro Massa? Bueno, bueno, bueno. A mí me gusta, bueno, a ver, de chico me gustaba el Inspector Gadget. Claro. Aparte, tarananananda, Gadget, Gadget. Me gustaba ese. Que tenía el reloj. Los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodíaco. Los Thundercats. Sí. ¿No? Claro. Es más de la... Thundercats. Viste que tenía la espada. Es más del anime, ¿o no? Sí. He-Man. Yo lo veo como He-Man. Por el poder de... Ojo. Puede ser. Sí, sí. He-Man te veo viendo el filmando. Totalmente. No, me encantaba también... Maru, ¿estás bien? No, para. A mí me encantaba. Ah, me voy acordando de... ¿Pero qué le ves al Ministro Massa de He-Man? Las Tortugas Ninja. Claro, sí. Don Matelo, ¿cuál te gustaba más? El Maestro Splinter. Vierna. Tiene un seguidor, tiene un seguidor. Mirá vos qué prolífica su... ¿No? Hay mucha... Bueno, sí. ¿Cómo le gustaban los dibujos? Hay mucho acting, hay mucho acting. Mucho dibujo en esa historia. Sí, sí. Bueno, es la verdad. Aparte, Cristina, ¿sabés que lo llevaste a la infancia y miras sonriente? No pareciera que acabas de hacer un canje. Mirá la... No, estaba acordando... Sí. Sí, sí. No, había otros dibujitos también. Claro, por ejemplo, sí. ¿Y sí? No, era más porno. ¡No! ¡No! Está loco. Ya era más grande ahí. Claro, no. Fritz el gato. Esa era una... Me acuerdo que era una película que alquilamos en VHS. Está escondida. No. Para verla. Es muy bueno, es muy bueno. Y con malditas que veían. Mirá los gachitos así con... ¡Ay, qué feo! No. Hay chicos escuchando esto. Sí, sí, claro. Bueno, Dambú, soy inocente. Claro, claro, claro. Es muy bueno. Porki, mirá. Es que ahora nos da curiosidad saber los personajes de todos nuestros invitados de este pase. Sí. Porki es la película. Porki, por eso te... Claro, en serio. Pero era un poquitito... La pasaban en Telefecia. Claro. Qué gusto raro, ministro. Era medio verde. Qué gusto raro. Era, claro, porque era de un grupo... Era de un grupo de estudiantes, amigos, que todo el tiempo hacían jodas. Claro, claro, claro. Estaban en fiestas, enfiestados. Cómo conoce, ¿eh? Y después cantaban Borom, 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 Somos el Frente. El Renovador. El Renovador, claro. También cantaban eso ya en ese tiempo. Todos tirados en la fileta. Qué bárbaro. O sea que esto vino de la cinematografía. Sí. Claro, claro. De ahí viene. De lo pasado. De ahí vencoyó, dice. Se ve que se renovó poco. Claro. De la actuación. Me inspiró en eso. Che, hay bardo en Rosario, ¿eh? Sí, sí, claro. Como bardo. No estaba enterado, me imagino. Pero su gobierno parece que no se entera de eso. No, mi gobierno no es. Le sacaron todas las cosas a los supuestos narcos de la casa. Heladera, inodoros. Yo me acuerdo cuando usted hacía planes de seguridad con Giuliani, que iba a terminar con el narcotráfico. ¿Se acuerda? Claro, como Nueva York. ¿En qué quedó todo eso? En esa época todos queríamos ser Giuliani, hoy quieren ser todos Bukele, ¿viste? Claro, no se acuerda. ¿Y usted qué opina de todo esto, ministro? No, bueno. ¿Cómo solucionamos el problema narco? La verdad es que yo en su momento lo dije, no me hicieron caso, no me votaron para eso. La culpa la tiene la gente. Ahora me toca ordenar la macro. La macro, claro. No me votaron para ser presidente, así que me toca ordenar la economía. A mí me gusta Tweety. A mí me gusta Tweety. Perdón que... Ah, volvió con Tweety. Sí, sí, sí. Yo lo dibují, está muy bueno. Con Silvestre estaba. Con Silvestre que hoy tiene 48 mil años veía a Tweety. Siempre a Tweety. Me parece haber visto un lindo gatito. Todo el mundo se quiere comer a Cuadalón. No se... El gatito es la amenaza que vuelve a Macri. Claro. Por eso traje el cuento. Y Tweety, ¿quién es? Que no se veía. Y Alberto. Sí, Alberto. Perdón, yo querría saber, Ingeniero Macri, lo han nombrado, ¿qué dibujito veía usted? Claro. Ay, Mauri, contanos. ¿Veía dibujitos? Sí, sí, pero yo en mi época ya... El zorro veías. Lo que están diciendo ya es muy moderno. Claro. ¿Cómo te veías? Veíamos hijitos. ¿Hijitos? Claro. ¿Qué hacía Ferré? ¿Cómo estaba? Don Gato y su pandilla. A mí me gastaban en el colegio porque decían que Gold Silver aparecía a papás. Yo te iba a decir, era muy franco Gold Silver. Sí. Y después estaba el comisario. El capitán Matute. Sí, 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 escuchá. Nace. ¿Y qué enseñanza tomó de ahí, Macri? ¿Qué enseñanza tomó de ahí? Que los malos siempre ganan. Mire, mire. Ah. Qué lindo mensaje. Qué alentador. Sí, sí, muy alentador. Estaba pucho. Menos mal. Sí. Claro. Que Argentina es trulalá. Trulalá. No está tan equivocado. No, no es triste. No, no, es triste. Más o menos así. Pero vos querés el cambio ahora, Mauri. Sí, sí, el segundo tiempo. ¿Se va a presentar Mauricio o no? No sé. No, no sé. Bueno, dale. Eso lo va a tener que definir la gente. No están muy bien las cosas con la reta, ¿no? Claro. No, porque yo no lo odio, el pelado de mierda. Igual me pierdo dónde está. Está acá en Buenos Aires, en Pumelén. No, estoy viajando. Está en París. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Puede contar alguna partecita de la charla con Messi? Claro. En esa foto. Me dijo, saquemos la foto si estallan de bronca los cucas. Ah, sí. Eso le dijo Messi. Ah, qué franco estuvo. Y después le mandaron el mensaje a los narcos. Y Emiliano Martínez, el dibujo de Martínez, ¿qué le dijo? Ah, que te chupes todo un huevo. El dibujo, viste, es más guarango. Más directo. Más guarango. Sí. Te como, te dice el dibujo. Que la coman todas, me dijo. Ah. Sí, mucho más. Qué confianza que tiene. Y bueno, fíjense, estos muchachos, ¿no? Están dando ejemplo en el mundo, son reconocidos. Y me parece bien esto que ha dicho Sabina Frederick de pedirle ayuda a Messi. Sí, claro. Parecería bueno. ¿En serio? Sí. Pero no debería soñar el Estado, Macri. No, ¿qué tiene que ver Messi? Pero ya fracasamos, Cristina, ya fracasamos. Fracasamos uno, el otro. Pero parece Aníbal. Me parece. No vale la pena seguir probando. Por eso. Lo bueno sería, dejémosle todo esto. Perdón. A Messi. A Messi. A Messi. A Messi, presidente. A una propuesta de desarme del gobierno. Claro. Eso va a reírte un día seguido, los narcos. Pero todo el mundo, sí. Messi dice, si se pone de acuerdo, y dice, vamos a, yo voy a volver a vivir la Argentina. Pero me tiene que garantizar seguridad. Y trae gente afuera, todo eso. Imposible. ¿Trae gente afuera? Sí, logramos eso. Todo. Todo. Lograr primero una ocupación con un grupo de... ¿Qué? Neymar va a desarmar Rosario. Un grupo de élite. Un grupo de élite, viene gente, viene gente de lo banco. El papé y los amigos. Yo hablo con el, con el, con el, con el Emir de Qatar. En serio. Bueno, hoy el que fue revelador fue Axel Kicillof, que dijo que 12 de los 26 campeones del mundo son bonaerenses. Sí, sí, claro, claro. Muy importante un aporte. No querían usar a la selección, ¿eh? Ratazo. No querían usar a la selección, de ninguna manera. Y a pesar de eso, y fíjense, el mensaje de superación, que a pesar de que viene de la provincia más termo de la Argentina, fue un campeón. Eso es un ejemplo de superación. No se quedaron a votar peronismo. Se fueron. Y nos dieron la copa. Fíjense que hay que tomar ese ejemplo. Claro, está bien. Gobernador Kicillof, ¿cuál es su mensaje a los...? 12 votos menos para los termos. Gobernador Kicillof, ¿cuál es su mensaje para los jugadores de la provincia de Buenos Aires? Los esperamos con los brazos abiertos. 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 Los esperamos con los brazos abiertos. Pero a todos a los bonaerenses. Hemos inaugurado muchas escuelas, a pesar de que los medios hegemónicos no las muestran. ¿Qué escuelas? Así que los hemos... ¿Qué escuelas? Bueno, vos no las mostrás, porque vos no vas a Ucrania a mostrar el desastre. Supuestamente que hace Putin, pero no vas a la provincia de Buenos Aires a mostrar las escuelas que inauguramos. Que está casi destruida como Ucrania. Si hubiese sido, a ver, ¿cómo inauguramos Harry de Nino, Infante, escuelas, todo eso? Lo hubieses visto. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo hubieses visto. ¿Dónde? A la provincia. A la provincia de Buenos Aires. Sé que es un ámbito que vos no conocés. Pero la provincia es un desastre, gobernador. Vos sos Recoleta, Villaurquiza... Está incendiada la provincia. Está incendiada. Matan gente todo el tiempo. Es cierto eso. Me comentaron que en Berazategui no había luz. Claro, claro, sí. Y le comentaron bien. Hacíamos el discurso. Sí, sí. Pero en la legislatura estábamos bien, ¿eh? Claro. Con aire, todo. Cantó el himno Nahuel Penisi. Pero mientras sí el discurso había gente sin luz. ¿Sabía usted? Pero todo lo que cuenta con un logro lo consideran un logro. ¿Viste? Cantó el himno Nahuel Penisi. ¿Quién es? No, una historia de superación. Un chico no vidente. Ah, perfecto. Que canta como los dos. ¿Usted qué va a hacer con los narcos, gobernador? ¿Qué va a hacer con los narcos, usted, gobernador? Bueno, muchos festivales de Nahuel Penisi. Les va a cobrar. Los narcos les va a cobrar. Yo creo que con música se sale. Están metidos los narcos. Con música se sale. Con música se sale. Pero no está tan desbordado. Está controlado. Yo creo que no está tan desbordado. Entre los intendentes lo tenemos controlado. En Villa Larraña, ahí en Valleterre. Un proyecto de desarme en la provincia de Buenos Aires y vendieron la misma pistola siete veces. Y el gobierno de Buenos Aires pagaba el mismo revólver catorce veces seguidas. Y después vendían parte del mismo revólver. El revólver fue pagado a los narcos cuarenta y ocho veces. No terminaron de pulirlo. Yo creo que es un buen tema para introducir a este pase al señor Cristian Ritondo, que es especialista en temas de seguridad, fue ministro de seguridad de la provincia. ¿Cómo hay que combatir al narco, Ritondo? Bueno, con actitud, con responsabilidad, con honestidad. Muy bien, muy bien. Y sobre todo pasándole por arriba. El tono ese que tiene Ritondo. ¿Por qué habla de costado? No sé por qué. A usted no lo veo viendo dibujitos. Usted veía películas de cowboys. Hablo así, ¿sabés por qué? Para que se asuste. Claro, para generar, está bien, presencia. ¿Usted cree que lo logra? Yo a usted lo veo combatiendo a los narcos. Cuando estábamos nosotros, un poquito de cagallo no tenía. Esto que están haciendo ahora en Rosario. La gente lo hacíamos nosotros. Tirábamos abajo los bunkers. Sí, me acuerdo. Claro, claro. Y llamaban a algún medio e iba con algún medio. Sí. Y sí, porque... Hay que difundir las noticias. Pero ahora los levantaron todos los puertas que ustedes tiraron. Ahora estamos viviendo una situación terrible. Yo le digo a los narcos, prepárense. ¿En serio? Le mando un mensaje. ¿Va a entrar con tanques? ¿Con qué va a entrar a la provincia? Porque volvemos. ¿Vamos a entrar con la pato? Con Homera. Con Homera. Con todo. Homera, tanques, todo. Agárrense. Topadora, todo. ¿Pero ustedes mismos van a entrar? Sí, hace falta, sí. Para darle un respaldo a la policía, a mí se siente... Sí, va a hacer falta. Claro, claro, claro. Viste, demoralizada. Igual hay que prepararla a la policía. La policía se siente mal. Por eso, lo voy a encarar yo a los narcos. ¿Le va a decirte cómo a los narcos, como dibu? Un tucumano. Un tucumanazo. Acá se están robando todo en la casa. Guarda, da miedo. Ya que te como, hermano. A mí me dan un poquito de miedo, ¿eh? Si viene Cristian. ¿Quién? Usted, usted. ¿Yo te doy miedo? No, me da como respeto. No lo voy a hacer enojar. Está tranquila con Barney, mirá. No, no, no. Mirá, está bien. No, no, pero bueno. No será un poco narco, no serás narco. No. Ay, no, ¿cómo le dicen? ¿Qué está diciendo? Está mirando. Ya está en Mendoza. Cristina, Cristina se llama. ¿Vos Mendoza qué le pasa? Claro, claro, claro. ¿Qué pasa? Claro, claro. Mamita. Mamita. Desde allá, Trullo, ¿qué le pasa? Bueno, el vinito. Lo que pasa es que estuvo viendo en Mendoza todas las peleas que hay entre ustedes. No, me malentendió. Yo le decía a Maru porque le dijo que le tenía miedo. Escuchame, Cristina, que hay de cierto que allá hubo una reunión de halcones, se juntaron las radichetas con los halcones. Se desplumaron acá, se desplumaron, me parece. Se desplumaron. Mirá la imagen de Cristina. Me parece que la pato se queda con los radichetas. Y hubo algunas escaramuzas para evitar que otros salieran en la foto. Tremendo. Hubo traiciones. Tremendo. Bueno, la recibieron muy bien en la vendimia a Patricia. La recibieron con ovaciones. Yo justo estaba entrando y entre ellas le gritaban pato. Fue impresionante cómo la recibieron en la vendimia. Pero donde hubo escaramuzas se fue entre los radicales porque le hicieron todo para que no llegara Morales a la foto donde... O sea, Cornejo hizo todo para que Morales no llegara a la foto. Doctora Carri, ¿usted qué piensa de esto que yo tengo con Morales? Qué feo eso. Ay, me encanta cuando viene Lilita. Me parece que ahora Manes está con Patricia, ¿no? Se juntaron. Pero a usted no le gusta mucho. Pero ahí está, sí. Esa dupla. A mí los doctorcitos... No, a usted no le gusta. Yo les desconfío. ¿En serio? Yo les desconfío. Sí. Sí, siempre diagnostica. Bueno, bueno. Bueno, en nuestro trabajo de las medias. ¿Vos lo ves de vice de Patricia Amanes, Lilita? ¿Cómo lo ves? Qué buena pregunta. Voto Horacio. Ay. ¿En serio? Soy capaz de votar incluso a Cristina Cárdenas. ¡No! ¡Lilita! ¡Cómo! Fue tremendo esto. Fue una historia, Lilita. Fue tremendo esto lo que acaba de decir. Pero Patricia con otro candidato de vice, sí. Claro, claro. ¿O no? Parece que el que más tiene ahí Rencilla es con Facu. Claro, claro. A mí me parece que se está por dar un nuevo pacto. ¿En serio? ¿Entre quiénes? Entre Patricia y Amanes. Ya lo estoy denunciando. ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero Amanes qué hizo? Claro. No sé lo que hizo. Yo no sé cómo llegó hasta acá. Claro. Pero... Era un desconocido. Daba conferencias, charlaté. Bueno, pero cuánta gente. Se la pasaba dando charlaté. Bueno, y usted más o menos. Mirá, hay que ir a la fuente. No, yo denuncié la corrupción, Nelson. Mientras vos me decías... Es muy grave, doctora. Yo denunciaba a los corruptos y vos decías... Usted es muy grave. Yo también la denuncié. Díjese tranquila. Pero mira, Ronald Reagan era actor y llegó a presidente. A veces no tiene que tener formación política. Bueno, tratemos de limitar, porque si no va a ser muy tarde. Hay que ir a la fuente. Hay que preguntarle al doctor Manes si va a ser candidato a vice con Patricia. Ay, Facu, viniste. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Estoy disfrutando de lo que es volar con plumas de alcohol. Qué maravilloso cómo se ve todo desde acá. Ah, claro. Casi de cóndor. Hola, soy Facundo Manes. Medio panquequeo ahí, ¿no? Vanco a Mauricio y a Patricia. Medio que panquequeo. Es un viva... No, como a todos. Hasta su boca era salir de la grieta, salir de los extremos. Son el verdadero cambio. Ah, vos a Macri lo habías crucificado. Claro, qué onda. Hasta que me recibió en su casa. Tuvo el gesto de humildad de llamarme primero y después de recibirme en su casa. Y ahora ya está, ya lo quieres. Lo que sucedió fue lo siguiente. Mauricio cedió ante una mente superior. Ay, oh, la neurociencia. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero fuiste y sacaste fotos con todas las fotos. Se rindió en televidencia. Es así. Escuchámona. La neurociencia vence al odio. Tan soberbio no va a llegar a nada. Ya se lo digo. Reseteó su cerebro. Claro. Muy bueno, Cristina. ¿Se sacaría una foto con Cristina? Claro. Con Cristina Pérez, por supuesto. Ah. No, no, con Cristina Kirchner. Ya me saqué anteriormente y ella no aprendió. Claro. Porque yo le dije en ese momento que había que cerrar la grieta. No me hizo caso. Así que ahora me sacaría una foto con Cristina Pérez. Mirá. Es más, Luis Petri va a ser gobernador de Mendoza. ¡Epa! ¡Qué respaldo! ¡Qué respaldo! ¡Qué bárbaro, manes! Es muy bueno. Así de una. Me tomas por sorpresa. Lo vi con Cornejo a yo. Escúchame, ¿qué hablaron con Patricia Burris? Esa foto es tremenda. Tremenda. Coincidimos en que la Argentina tiene que salir del laberinto por arriba. ¡Oh! ¡Ay, qué cosa compleja! Siempre con el verso. No, no. Coincidimos en que hay que animarse. Otra vez. ¿A qué? Coincidimos en que tenemos que expresar otra bicisenda. Nosotros no somos la bicisenda de Horacio. Esa bicisenda que le complica la vida a la gente del Libertador. Nosotros somos una bicisenda que va a conducir hacia el futuro. Pero, por ejemplo, ¿usted está a favor o en contra, por ejemplo, de la cadena perpetua de narcotraficantes? ¿Lo atacaría con el ejército? Por supuesto. Pero ¿sabés qué? ¿Cómo? A esa gente que está presa, ¿a qué las vamos a condenar? A que lean mis libros. Mirá. ¡No! No, no sea tan duro. Y que después lo explique. Es un tarajo. ¿Explicarlo? No es difícil. El tiempo es leerlo. No, no, no. Es muy bueno. Bueno, está bien. Ahí agarran y dicen, no, no saben qué, dame la cadena perfecta. Con latigazo. Volvamos a la... No, pero tiene libros muy interesantes. Ahí me van a preferir a mí. Y que yo lo banco, Ritondo. Me van a preferir que yo entre con la tercera. ¿Usted leyó los libros de Manes? Claro. No. ¿Qué libros lee, Ritondo? ¿Cuáles son los libros que están en su mesita de luz? Claro. ¿Cuál de ellos que le gustó? No sé, porque los tengo ahí en la pata. Apoya. Para que no se caiga. Tiene una solo fútbol. Una solo fútbol de 95. El gráfico. El gráfico, claro. ¿Hincha de...? Correría de Paturucito. Ajá. Independiente. Ah, claro, el rojo, cierto. Y la andanza de Paturucito. Totalmente. Condorito. Ajá. Igual lo veo más como Isidorito. Es muy bueno. Es muy bueno. A mí me gustaba Isidoro. Claro. El coronel Cañón y el tío. Totalmente. El Che. Salía con lo bufoso. Dígame, a un doctor Pichetto, ¿usted cómo ve todo eso que está pasando en la internet? Muy bueno. Sí, sí. Bueno, estamos en una situación complicada, Nelson. Bueno, eso es... Y sí, pero eso sabe. No sé qué le dice su amigo el Papa Francisco. No. ¿Por qué lo atacan El Che? No, no, no. ¿Por qué lo atacan El Che? Lo elogió el otro día. El elogié que seas iluminado como me iluminé yo, que estaba en un momento preso del populismo y que vio que no era el camino. Bueno, sí. Es un converso, usted. Claro. Un converso. Me di cuenta que íbamos para el lado comunista-marxista, me alejé. Claro. Bueno. Espero que ahora el Papa Francisco nos dé una mano, ¿no? Bueno, pero usted ahora el elogió lo que digo en el libro de Sergio Rubina. Por eso, espero que venga acá a la Argentina. Sería bueno que vaya a Rosario. Es difícil, ¿eh? Que baje y vaya a Rosario. ¿Hay responsabilidad de la iglesia, el Papa, en el narcotráfico? Yo prefiero ir a Ucrania. No, sí, no. Pichetto, ¿hay responsabilidad del Papa Francisco en lo que está pasando en la Argentina? Pero absolutamente. Sí, fomentó todo esto. ¿En serio? Sí, el Papa. Fomentó todo esto. ¿Cómo que fomentó esto, Papa? No quería que haya fomentado. Pero yo estuve viendo en Netflix la vida de Bergoglio, que le interpretó Rodrigo de la Serna. Muy bien, muy bien. Y uno de los picos de la serie, los puntos altos de la serie, es cuando impiden la demolición de la Villa 31. Bueno, pero eso fue... Algo que debería haberse hecho en su momento, ¿no? Pero bueno, pero eso no fue solo a él, fue el carnal. Bueno, y eso era... Y ahí está. Aplaudiéndolo. Bueno, así estamos por culpa de la iglesia. Nelson Castro, dígalo. De los curas populares, viceros. Porque claro, porque los curitas tenían que seguir dando misa ahí. Tenían que seguir haciendo en su bajada de línea en contra del capitalismo, entonces no había que voltear la Villa 31. Hoy estamos llorando lágrimas de sangre. Pero si en los países desarrollados también hay mucha fe en la iglesia. Sí, sí, claro. Pero, a ver, ¿usted qué prefiere ahí? ¿Pero usted qué prefiere? ¿Un edificio bien hecho o lo que es ahora ese barrio que, por favor... No lo hagan calentar a Pichetto, chicos. Pichetto, escúcheme, lo voy a sacar de ahí. ¿Qué dibujitos le gustaban a usted? Mirá, mirá. Ay, Dios. A mí me gustaba el Conde Pátula. El Conde Pátula. ¿En serio? Don Gato y su pandilla también. Don Gato, sí. Los de Hanna Barbera. Mirá, mirá. Los autos locos. Eran dos, eran dos. Hanna Barbera era muy bueno. Eran dos, eran dos. Muy exitoso, Hanna y Barbera. Hanna y Barbera, sí. Claro. Claro, claro. Los locos hadan en blanco y negro también. Mirá, a usted le gustaba. En blanco y negro. Sí, sí. Claro. Bueno, eso le permitió conocer el kirchnerismo. Claro. ¿Por qué la apuñalada, sí? Y bueno, bueno, hay que hacerse... El pasado lo condena también, ¿eh? Muy bien lo que dice. Le tocaste el lado sensible en él. Si yo hubiese sido tan kirchnerista, me hubiesen dado la gobernación de Río Negro. No, bueno, pero fue kirchnerista. Es verdad eso, ¿no? Bueno, pero después lo castigaron. Fue súper kirchnerista. Fue súper kirchnerista. Bueno, escuchen. Pero ¿sabe qué? A los buenos se los domestica, pelotudo. Con espíritu críptico. Fui kirchnerista con espíritu críptico. Críptico, está bien. Y se acuerda la famosa frase, ¿cómo? Bueno, lo que tenga que hacer, hágalo rápido. Hagámoslo ahora, porque ¿saben qué? Hoy vuelve Carlos Paña a la televisión. Muy bueno. ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. ¡Vamos, carlitos! Muy bueno. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Buenasera? ¡Ay, qué lindo verte, carlitos! ¡Qué día hoy! Muchas gracias. Siempre tan correcto, carlitos. Un gran abrazo, Cristina. Sí. ¿Cómo la estás pasando? ¿Hasta cuándo te quedás? Bárbaro. Ahora me voy en un ratito, ya me vuelvo. No me pierdo tu programa, escúchame. No, claro, claro. Sí, sí, porque Barili no iba a ser el noticiero solo. No, bueno, sí, lo va a ser solo. Lo va a ser. El programa lo va a ser solo. Dejémoslo ahí, eso. No me preguntes esas cosas. Está muy bien, está muy bien. Yo vuelvo hoy a las 22, ¿eh? No se pierdan odiseas. ¿Cuánto va a durar su editorial hoy? Hoy tengo dos horas. Claro, las dos horas. Dos horas. Todo. Que... Sí. Dos horas de editorial. Toda la gente que... No. Que Pancho Oliveira se prepare para no hablar, ¿no? Claro. Y la mismo pilota y... Leucón y Viviana hoy. Claro, claro. Nada. ¿No? Hoy me toca a mí. Hoy te toca a vos. Me enbole tanto. El lunes es todo tuyo, Carlos. No, bueno. Los lunes son míos. Son míos. Es así. Es lunes y mi cuerpo lo sabe. Bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes. A Candela, que nos escucha siempre. Sí. Esa. A Tommy, que nos manda saludos desde Trelew. Ya. Parece que ganó la interna del PRO allá. El PRO, ahí ganó el PRO. De Juntos por el Cambio, ¿eh? Exactamente. Así como el Río Negro había ganado el radicalismo, ahí ganó el PRO, sí. Cristian dice... Buenas tardes, Carlos. La semana pasada estuviste desplazado en este pase. Hoy espero que hagas valer tu autoridad en este pase. Hoy volvés, así que claro, sí. Como siempre, son geniales. Te dejo dos cortitos. Doctor, tengo un problema con mis senos. Sí. A ver, ¿me los puede tocar? Dice la señora. No, pero ¿por qué tiene un problema? A ver. ¿Dónde te metiste? Ay. ¿Dónde te metiste, mami? No. Sí. ¿Nota que se me ponen duras? No. ¿Se cree que es grave? No. Y el doctor dice grave, no lo sé, pero es muy contagioso. No, no, no. Ah. Ah. Está loco. Usted está loco. ¿Pero cómo es ese? ¿Qué es eso? ¿Está chequeado esto? Che, vuelve Carlos más caliente que nunca. Ay, muy hot. Muy buen título, Cristina, muy buen título. ¿Usted lo chequeó con su virate este chiste? Carlos más caliente que nunca, sí. No, no, no. Sí. Carlos hot. No se chequean. Sí. Carlos pañi hot. Sí. Tremendo. Sí. Margarita dice, hola, te mando muchos chistes ahora. Este que te mando es light. Ajá. A ver. Un señor llega de un viaje de negocios, entra a su cuarto y encuentra a su esposa desnuda. Ajá. En el velador había un cenicero con un puro humeando y le pregunta a la esposa, ¿de dónde vino ese puro? Sí. Ella se queda callada y él vuelve a insistir, ¿de dónde vino? Entonces del baño se escucha una voz que dice, de Cuba, chicos, de Cuba. No, 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 no. Es muy bueno. Está muy bien. De salón este, Carlitos. Pero adelantá, no salgo.